¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivan los queremos! Festival Voces por la Justicia en Ayotzinapa. Ya no más desapariciones. 7 de diciembre, 2014. Auditorio de la Getza a partir de las 4 de la tarde. Convoca Espacio Civil de Oaxaca. Entrada libre. Boletos en taquilla. La Jícara Porfirio Díaz 1105 y Colectivo Tutuma Murguía número 200. Festival Voces por la Justicia en Ayotzinapa. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivan los queremos!